y hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy angelo y bueno como ustedes saben a mí me encanta probar gpu de hace algunos años y traerles cómo se comportan hoy en 2024 y durante años había querido tener la que considero la más mítica y peor error de envidia siempre la había querido tener y no basta darse hace recientemente que la puede conseguir a un precio decente y no es otra que la mítica increíble gtx 1080 t y señores esta tarjeta salió en 2017 y en su momento costaba un pasto no 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 costaba 700 dólares de salida imagínense lo que han cambiado las cosas en esos siete años la generación ya siguiente con la 2080 t y tuvimos un aumento a 1200 dólares pero lo que nadie se esperaba en su momento es que la gtx 1080 t y desde mi punto de vista sería uno de los mayores errores de envidia porque al ser una tarjeta que fue muy potente en su momento y además con 11 gigabytes de v-ram lo mismo que tenía la 2080 t y es una gpu que honestamente aún se mantiene a día de hoy es decir quien compró esta tarjeta de salida y aún la tiene ha tenido siete años de un rendimiento en videojuegos excepcional por supuesto en su salida todos pensamos que 700 dólares era demasiado dinero por una gpu pero bueno nadie es adivino y la verdad es que siete años después podemos decir que esta tarjeta se paga sola es decir unos 100 dólares anuales y todavía la tienes hoy en día la puedes conseguir el mercado de segunda mano por unos 150 a 170 dólares dependiendo donde te encuentren evidentemente yo me costó 160 dólares y es una de las tarjetas que más quería tener en mi colección porque me falta mucha para testear juegos y todo eso por la cantidad de birra y por lo legendaria que ha sido pero para que sepas qué tan legendaria es vamos con las pruebas y luego te doy mis conclusiones hey pero espera que antes de hablarte de la tarjeta tengo que decirte sabes que el 80% de los que ven este canal no están suscritos a él y pregunto por qué si llegaste aquí seguramente te gusta mi contenido así que ve y dale like y suscríbete que es completamente gratuito hazlo ahorita porque seguro se te va a olvidar vas a decir así es verdad y después no le das y entonces no te vas a enterar de mi próximo contenido y de las cosas que vamos a estar hablando de videojuegos y los próximos test de gpu y todas esas cosas interesantes que yo te traigo aquí y que bueno nos ayuda siempre a pasar un rato agradable en youtube así que ve y dale like de una vez suscríbete y nos vemos entonces con el vídeo antes de iniciar con ustedes tengo que disculparme por la calidad de imagen porque resulta que cambié en obs a un formato de archivo distinto en este caso h265 para tener más calidad y olvidé cambiar los parámetros de grabación y los grabó con los por defectos que son muy bajos pero bueno los resultados igual nos sirven más allá de la calidad de imagen que tenemos ahora mismo con todas las grabaciones que hice en para este vídeo así que bueno porque se probar el forza horizon 5 porque evidentemente es un juego que tiene un tiempo no jamás lo había probado con una gtx 1080 ti y bueno mira acá lo puede estar viendo como uno de los juegos más optimizados y cómo se mueve tremendamente bien con lo que es la gtx 1080 estamos por encima de los 90 80 frames por segundo a 1440p nativo en calidad ultra recordemos que tengo además tiene una calidad extrema así que esta no es la más alta pero igual está bastante bien bastante alto y me atrevería a decir que incluso hubiéramos podido quizás llegar a 4k 30 fps tal cual una serie x así que ya partimos con realmente una calidad que me atrevería a decir que es muy cercana o superior a algunos casos en la consola no y ya me deja bastante sorprendido pero como siempre pues no podría faltar aquí en la base de datos de prueba el dying light 2 y eso como lo digo porque bueno evidentemente no he grabado con anteriormente con una gtx 1080 tenía que probar le quitamos nuevamente cuando mil 440 p con fcr en quality y usando los settings más altos que tiene el juego excepción obviamente de ray tracing y el juego pues también una vez más nos va realmente muy bien por encima de los 80 fps y pues esto nuevamente me deja bastante sorprendido por la calidad que estamos obteniendo con estas gpu que nos permite jugar a juego realmente muy puntero a una muy buena calidad y quizás algo más reciente que probado es el gozo tsushima que acá pueden ver cómo estamos jugando a mil 440 p con los con settings en alto usando xss en balance aquí puede usar fcr pero bueno quería también probar un poco con otro rescalador ya que éste me parece que produce mejores resultados en la imagen final aunque el vídeo pues obviamente no demuestra nada de ello por su calidad pero como pueden ver si es un frame rate muy muy estable lo pueden mirar frente está perfecto estamos por encima de los 70 fps si hay momentos en los que llega a bajar un poco pero no recuerdo haber visto bajadas por debajo de 60 fps a esta calidad por lo cual pues nuevamente estamos a un buen muy buen nivel eso sí hay que considerar que bueno este es un juego que salió inicialmente en playstation 4 pero aquí los setting están bastante mejor acá mismo pues tenemos a la harry howards legacy va a decir harry potter pero son howards legacy otro juego que bueno la verdad acá no hemos conseguido exactamente los 60 fps pero eso sí hemos jugado en nativo creo que debía haber usado fcr pero bueno fue uno de esos juegos que quise probar en nativo a ver cuál eran resultados y en settings alto acá evidentemente podrían bajar fcr a poner fcr en calidad o los settings en medio y seguramente llegar a esos 60 fps o decir que en interiores si llegas a los 60 fps sin demasiado problema y en líneas generales está bastante bien así que es otro juego que se puede jugar a muy buen nivel en consola sin demasiado inconveniente ahora son forbidden west también es otro de esos títulos bastante imponentes gráficamente y en este caso pues hemos tenido que usar los settings en medio es impresionante lo diferente lo mucho que cambia el rendimiento entre medium y alto en este juego yo hace el cambio para ver y la verdad que cambiaba muchísimo entonces preferí bajar a medio que bajar el fcr no porque este juego pues tiene una calidad bastante buena nuevamente me lamento de la calidad de grabación pero como pueden ver los resultados de todos modos allá arriba pues están bastante bien no tenemos stuttering no tenemos problemas y en cuanto a la vram pues tenemos de sobra para mover a estos juegos a esta calidad con la gtx 1080t y aquí nos encontramos con el primer juego que no hubo manera de llegar a 60 fps no importaba que al nivel del fcr o si colocaba los settings es un juego que demanda muchísimo quizás características nuevas de la gpu que la gtx 1080 no tiene y tenemos que conformarnos con una media de 40 fps en la calidad que les estoy mostrando incluso podríamos haber bajado a 1080p pero igual íbamos a tener que utilizar fcr pero en este caso lo que nos salva aunque no lo muestro acá porque no es la idea es que podemos activar frame generation entonces en ese caso podemos duplicar o casi duplicar los frames ok de del juego y pasar por encima de los 80 aunque no está grabado si lo probé y les puedo asegurar que funciona pero como la idea aquí es mostrar las capacidades reales de la gpu pues no quise porque forman aparte de la lengua y fue un juego que me sorprendió muchísimo porque me esperaba un rendimiento decente pero la verdad es que no me esperaba este rendimiento a pesar de que sí que estamos en los settings pero recordemos estamos usando mil 440 p con fcr en bala yo creo que lo mejor que podríamos hacer para este juego probablemente sea limitar los 30 fps no y aumentar los los settings a medium manteniendo el fcr en bala o quizá los podríamos llevar hasta hay en este caso si estamos llevando el juego a 30 fps evidentemente si está jugando a 1080p vas a poder disfrutarlo más aún así creo que es un juego que pues si tiene un monitor brr lo va a poder disfrutar a una excelente calidad porque miren el frame rate que estamos obteniendo allí de verdad muy sorprendente de la sofás part one sabemos que no es uno de los juegos que no está mejor optimizado y en este caso pues igual lo podemos jugar mi 440 pfc de red quality high setting este es otro juego que tiene incluido frame generation y como pueden ver pues se mantiene más o menos entre los 45 a 55 fps al menos en esta zona lo cual considero también que no está nada mal y si va a jugar a 1080p pues vas a poderla sacar más calidad lo mejor de todo es que yo estoy usando los high settings por cuestiones de rendimiento pero ustedes podrían combinar high settings con textura en máxima calidad ya que la vram que tiene esta tarjeta les va a permitir hacer esa combinación yo como ustedes saben uso presets para hacer las cosas más fáciles para las comparativas pero en este caso pueden ver perfectamente que lo podrían hacer el play 2 es el juego digamos gráficamente quizás más puntero de todos los que vamos a estar probando acá y la verdad es que correr corría bastante decente eso sí tuvimos que ir a fsr performance para que el juego pues nos diera un frame rate digamos cercano 60 pero realmente nunca llegamos a tener unos 60 estable estamos usando settings en medium podríamos haber bajado a low lo cual nos daría ese empujoncito más allá pero conociendo la naturaleza del juego quizás hay otras cosas que podamos hacer para mejorar la calidad de imagen y aunque aquí no lo no tengo con fsr tan bajo si está un poquito borroso pero está bastante bien todavía pero creo que este un juego que tiene que apreciarse en todo su esplendor entonces para eso colocamos al huevo a 1440 lo limitamos a 30 fps y le colocamos el tsr el 100% en este caso no estamos usando reconstrucción y tenemos la imagen nativa y con medio y como pueden ver tenemos un sistema bastante estable tenemos 30 fps es muy estable y al menos en las pruebas que yo hice si llega a bajar un poco pero creo que lo que más llega a bajar está hasta los 26 25 frames cuando mucho en momentos puntuales muy específicos donde había como mucha vegetación o digamos transparencia pero en la en la digamos la secuencia animal y todo la verdad se veía bastante bien y creo que no afecta la jugabilidad de un título como éste y lo vamos a disfrutar aún más manteniendo una grandísima calidad así que hasta ahora las 1080 pues se ha aportado increíblemente bien cyberpunk es otro juego de esos que la verdad se ve absolutamente fabuloso 1440 p con el fsr en balance y los settings en alto la verdad es que el juego me sorprendió en la cantidad de frame que estamos obteniendo todo esto sin usar frame generation que otra posibilidad que tenemos en el caso de que quisiéramos empujar el juego una resolución mayor por ejemplo 4k o algo así podríamos hacerlo utilizando frame generation y seguramente tendríamos también un juego que se ve y se mueve bastante bien así que bueno sigo sorprendido por el buen rendimiento que está teniendo la gtx 1080 en todos estos títulos que estamos probando títulos un poco que ya tienen algunos años pero otros bastante bastante modernos como es este avatar que es un juego bastante reciente pero que también ha tenido una calidad bastante alta en este caso pues hemos tenido que colocar el juego en medium con el fsr en quality y la resolución de 1080p pero aún así creo que es un juego que se ve muy bien y conoce diciendo uno de los títulos más punteros gráficamente actual del mercado el hecho de que puedo que todavía podamos aprovechar esto recordemos que este juego utiliza ray tracing en todas sus configuraciones aunque tu tarjeta no lo soporte pues la verdad que aquí creo que la gente de 80 se está dando con todo y van a manteniendo un frame rate bastante decente que si baja y puede llegar hasta los 50 48 ps pero bueno siempre hay maneras de mejorar un poco pero como ha podido ver la verdad es que me parece que a día de hoy sigue mostrando un rendimiento excepcional es cierto que en algunos juegos pues ya la pobrecita no da le faltan tecnologías nuevas no que a lo mejor no permiten que explote en por completo todas las capacidades pero lo bueno es que con estas nuevas técnicas que han salido al mercado como ese fsr3 frame generation ok en aquellos juegos donde pues todavía tengamos algún problemilla pues todavía podemos sacarle rendimiento yo no he querido utilizar muchísimo ese tema porque creo que lo que quería mostrar era más que nada la cómo funciona esta gpu sin usar técnicas como fsr frame generation si usé fsr reconstrucción pero creo que eso es algo más del día a día que todos usamos frame generation todavía como que no esté integrado en todos los juegos y entonces pues como que era un poquito hacer trampa allí pero como han podido ver esta tarjeta a día de hoy se supone que se comporta parecido o muy igualada a lo que es una red x 20 70 super o una md rx 6600 x t pero la obviamente tiene una ventaja al tener 3 gigabytes adicionales de memoria la juego en su gran mayoría acá lo hemos probado a mil 440 p que muchas veces mucha gente pero es que no lo debes probar a mil 440 amigo si yo te muestro que esta tarjeta puede llegar a mil 440 p a 60 fps evidentemente que cuando juegues a 1080 vas a tener todavía mejor rendimiento ok e incluso me atrevería a decir que en algunos juegos podríamos habernos ido a 4k 30 fps porque la vi ram está allí para ayudarnos en algunos juegos así que la verdad es que creo que la geforce 7 x 1080 ti ha sido el peor error de envidia y digo eso porque creo que mucha gente que la compró ha pasado siete años sin gastar dinero en una nueva gpu y a lo mejor hay muchos que todavía están hoy a día esperando para por fin dar el salto de una nueva gpu con la serie 5000 de envidia entonces imagínense envidia no ha podido sacarle más dinero a esa gente los mejores 700 dólares que han invertido en su vida habrá alguna otra tarjeta que con el tiempo este envejezca también como esta la 2080 ti claramente no pero la 3090 o quizás la 4090 podrían ser la sucesora pero obviamente han costado mucho más dinero pero habrá que ver cómo se comportan de aquí a unos seis o siete años y ver cómo está lo que sí te puedo decir es que yo particularmente estoy muy contento de tener esta tarjeta por fin en mi mano y la verdad es que el rendimiento es espectacular y mejor incluso de lo que me esperaba así que si estás buscando en atrás y la consigues un buen precio pues ya ha visto lo que te puede rendir y encuesta menos usada claro está que una 2070 super o que una rx 6600 así que has visto vas a tener una tarjeta de igual rendimiento y con más mi ram si te lo puedes permitir pues hazlo porque la verdad es que si estás pensando más o menos en ese tipo de rendimiento vas a tener un tarjetón en tus manos así que yo no tengo inconvenientes en recomendarla y como digo estoy muy contento de por fin tenerla en mi colección de pruebas para pues de vez en cuando traerla nuevamente y así está y ... y y y y y Gracias por ver el video.